Tiene la palabra el diputado Luis Di Giacomo. Muchas gracias, señora Presidenta. La lengua es el principal canal de comunicación por el que se transmiten ideas, sentimientos, pensamientos, cultura. Justamente a través de la lengua podemos identificar valga la redundancia, la identidad cultural de quien lleva adelante esa forma de comunicación. Cuando venía para acá hoy en la mañana un periodista me preguntó sobre la temática de alcohol cero y después me dice qué raro, dice, ¿por qué le han dado tanta poca importancia a los medios al tratamiento de la lengua de señas argentina? Que está en chiquito, como si fuera un tema menor. Y yo le contesté por ignorancia. Por ignorancia que no es nada más que de los medios. Es una ignorancia que tenemos como sociedad respecto de lo que significa la lengua de señas argentina. Vamos, y quiero en este sentido, probablemente las autoras después van a hablar y van a dar los detalles técnicos de la ley, pero quisiera yo, si puedo, pretender ser algo didáctico y pedagógico para utilizar esta posibilidad de expresión para esclarecer aquí adentro y hacia afuera qué significa esto que estamos votando hoy. Voy a utilizar, en primer lugar, unas palabras de una periodista y escritora argentina, Nélida Zucácer, sorda ella, que ella pone en un momento en uno de sus escritos, dice ¿cómo es que un chico de dos o tres años dice de golpe un día dame la leche y no leche la dame? ¿De dónde sacó que las palabras tienen que tener ese orden? ¿Dónde aprendió la gramática? Y acá vamos entendiendo cada uno de estos distintos pasos que tiene la posibilidad de adquirir el habla propia de los seres humanos. La lengua, decíamos, expresa justamente sentimientos y pensamientos, el lenguaje es la forma, el idioma es lo que hace a la característica de cada grupo cultural. Y yo lo digo como ignorante que fui hace no mucho tiempo, donde pensaba cuando veía a los intérpretes de lengua de seña que lo que estaban haciendo era transmitir signos, digamos con gestos, las distintas letras y palabras. Y yo decía, qué bárbaro, a pesar de que hablan tan rápido pueden replicar algo que la gente entienda, pero había algo que no me cerraba, porque decía, no puede ser que con tan pocos gestos puedan comprender la riqueza de un lenguaje. Y resulta que, claro, el ignorante era yo, el que no sabía que estamos en presencia de una lengua particular, visuogestal, visuogestual, que no tiene que ver con el español o el castellano necesariamente. Y vamos entonces ahora a partir de cómo adquirimos la posibilidad de hablar las personas, los niños y las niñas que no nacieron sordos. Lo adquirimos escuchando, escuchamos, escuchamos en la casa, escuchamos permanentemente menciones, ese código que es el lenguaje, y el niño o la niña va aprendiendo a partir de ahí a identificar cosas y después va aprendiendo a unir letras y palabras sin conocer el vocabulario. Pensemos eso entonces, sabemos hablar, sabemos escuchar primero, sabemos hablar, pero no sabemos leer ni escribir, no sabemos de lo que estamos hablando. Sin embargo, ese chico dice, dame la leche, hace una oración correcta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Porque, de nuevo vuelvo, la gramática no la enseña a nadie, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa que hay adultos sordos que sin tener ningún problema cognitivo, cuando se expresan, si nosotros traducimos sus palabras, lo hacen de una manera que nos perturba porque no la alcanzamos a comprender? A ver, acá vuelvo a traer algo para señalar lo que está escrito, dice, una producción escrita de una joven sorda que está en el secundario, que tiene un nivel intelectual dado, y dice, te extrañar mi profesora María, ayer terminar escuela porque está embarazada, que te felicito futuro nuevo tu familia. Y uno dice, ¿qué, está hablando mal? No, estamos pudiendo registrar allí lo que a través de la lengua de señas está transmitiendo a otra persona. Entonces, las áreas del lenguaje, decíamos, se activan escuchando. ¿Y qué le pasa a los niños o las niñas que nacen sordas? No tienen el input, no les llega esa información. Al no llegarle la información, estas áreas, si no las estimulamos de alguna manera, se van atrofiando. Entonces vamos produciendo, sin saber, por ignorancia, una persona que termina teniendo una discapacidad, una cuestión disfuncional, donde no tendría por qué tenerla si a tiempo y en forma comenzamos a que la lengua de señas argentina sea su lengua materna. Y que en todo caso, cuando después aprenda a leer y escribir, cuando aprenda el vocabulario y cuando aprenda lo que es nuestra lengua española o castellana, pueda unir y vertebrar estas dos cuestiones y no dar ventajas respecto de los niños que no han nacido sordos. Esta es la importancia que tiene el entender la necesidad de que la lengua de señas argentina tiene que estar oficializada, tiene que estar jerarquizada y tiene que tener todo un código y un control para que verdaderamente se pueda reproducir a partir de la propia comunidad sorda y poder entonces, sí, a partir de ahí, producir adultos en capacidad de comunicación como las tenemos el resto, que no tenemos la problemática de ser sordos. Muy bien, decíamos que entonces el niño sordo, decíamos entonces que las niñas y los niños sordos no sólo no son discapacitados en ese sentido, sino que tienen un doble trabajo y es aprender los dos idiomas. Ese idioma que aprendieron materno, temprano, su primer idioma que es la lengua de señas y ese segundo idioma que después a través de la lectura pueden hacer que una persona, aunque haya nacido sorda, pueda ser escritora, pueda hablar, pueda hacer una serie de cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de acceder al nivel cultural, al nivel que se le ocurra como cualquiera de los otros individuos. Entonces, para ir acotando, decíamos, primer tema, que no existe correspondencia léxica y sintáctica entre la lengua de señas argentina y el castellano. Segundo tema a tener en cuenta, que la lengua hablada, la lengua escrita y la lengua de señas remiten a tres canales diferentes que hay que tenerlos en cuenta con la misma jerarquía. Esta ley, entonces, señora Presidenta, apunta al reconocimiento de la lengua de señas argentina con la finalidad de eliminar las barreras comunicacionales, remover barreras actitudinales y otorgar visibilidad social a un medio de comunicación no verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que el reconocimiento es darle estatus legal y jurídico a un idioma, esto es lo que tenemos que entender, a un idioma que tiene que ser respetado como tal. De alguna manera, el reconocimiento tiene que ver, decimos, con obligaciones que tienen que estar a cargo del Estado para poder poner en pie de igualdad a las personas sordas con el resto de los habitantes de nuestro país. Quiero señalar, quiero señalar, primero, el agradecimiento profundo en la Cámara al grupo de intérpretes de lengua de señas. Para quienes es bueno, este reconocimiento y este aplauso sirve simplemente para ver que los tenemos en cuenta porque nos auxilian permanentemente en los distintos debates y discusiones. A veces nos gustaría decirle que ciertas cosas que decimos no las traduzcan porque a veces dan vergüenza, pero no, es importante que todo lo que acá se diga pueda ser comprendido por absolutamente todos, nos guste o no nos gusten las opiniones que se están dando. Otro tema que quiero destacar es que esta ley surge de un acuerdo de organizaciones sociales, creo que están acá presentes todas ellas. Durante mucho tiempo, había diferencias que hacían difícil, imposible y cuando no, poder llegar a esta conclusión a la que hemos llegado en la Comisión de Discapacidad en la que también quiero agradecer, además del trabajo de todos los diputados, el trabajo de los asesores que fueron los que actuaron incluso como mediadores entre las distintas organizaciones, no haciendo a un lado el cuerpo, sino justamente invitándolos una y otra vez a que puedan limar sus diferencias y podamos llegar hoy a este texto unificado. Esto me parece que es otro de los temas importantes, el consenso que hemos encontrado. Finalmente, esto está reconocido en una gran cantidad de países del mundo, esto está reconocido en la inmensa mayoría de los países de América, nos faltaba Argentina, nos falta Guyana, creo que queda también que lo reconozcamos de esta manera. Actualmente en la Argentina hay 18 provincias que tienen distinto tipo de leyes que reconocen a la lengua de señas. Creo que estamos dando un paso muy importante hacia adelante para que puedan los niños, las niñeces, como se dice ahora sordas, acceder a un desarrollo lingüístico cognitivo acorde a su edad y que garantice el pleno ejercicio de sus facultades. Bueno, esto va a tener como consecuencias que seguramente vamos a ir regulando con distintos institutos, la acreditación, la certificación, la matriculación, es decir, ir llevando adelante esta compleja cuestión que es estandarizar, sostener, legalizar y poder ir avanzando con esta lengua de señas que es la lengua de señas nuestra, que es la lengua de señas argentina. Bueno, voy a terminar simplemente con unas palabras que tienen que ver con que para los niños sordos la posibilidad del acceso temprano a la lengua de señas argentina más el castellano escrito es muy importante en la medida que la lectura, que sigue siendo el mayor recurso educativo y en eso somos los humanos en definitiva los que a través del lenguaje podemos formarnos, construirnos, comunicarnos, decirnos todo lo que nos tenemos que decir, poder actuar en ese pie de igualdad que creo yo a partir de que formalicemos todo esto y hago votos para que en el Senado ojalá pueda tratarse en este mismo año, vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que esto suceda y tengamos finalmente en la Argentina lengua de señas oficial proclamada por este Parlamento. Muchas gracias señora Presidenta. Gracias diputado de Giacomo.